Esto ya hace una semana, diez días que están en... que están en como es, a los tiros todos los días. Día por medio, como menos, seis, siete de la tarde, la noche ya... cinco, seis, otro, hace tres días fueron como treinta tiros. Claro, o sea que hay alguna disputa en el barrio, evidentemente. Hay algo, hay algo, acá hay algo oscuro. Acá hay algo oscuro que no se sabe. Y siempre por la zona donde asesinaron acá a la chica atrás. A la chica atrás, hace también este mes, ¿no? Sí, ahora una semana más o menos. Y anteriormente se había, habían como es, dos días estuvieron tirando como quince tiros. Primero nueve, después de la noche tiraron de vuelta. ¿Es cara desconocida o son chicos del barrio, hombres y mujeres del barrio? Y no, son de afuera, son de afuera, pero hay una disputa acá que no se sabe qué es lo que hay. No se sabe qué es lo que hay. No puede hacer conjetura. Y uno a uno ya está acostumbrado. Y atemorizado, sí, vos, fíjate, unos veinte años que estoy acá. Los primeros meses cuando se hizo el barrio era picante también. Después se normalizó todo, pero estos últimos tiempos, estos últimos meses de terror. Estás sentado a la puerta de tu casa y sentís, viste, que hay una buena banda de tiros. Para, a la noche vuelven de vuelta a los tiros, no sabés qué es lo que pasa. Estos últimos tiempos, tierra de nadie. Tierra de nadie, ¿por qué? Hay patrullaje, la policía intermitente. Y por ahí sí, por ahí no hay que ver la demanda, porque están robando por todo lado de acá. Todo lo que va y gorga, hay una inseguridad de la Sanperra. Antes se decía por la zona acá del cementerio que era picante, se normalizó, pero ahora... Esta zona de acá, claro, ahora los remiseros también de acá tienen miedo también de entrar, porque a varios de acá lo han asaltado y también está... Tiene que ver con la droga. Y puede ser por la droga, algún vuelto, qué sé yo, desierto, la verdad que no sé, pero que está muy delicado el barrio, sí. Tendría que ver acá que hace un tiempo, mucho tiempo, de 20 años, se había pedido un destacamento acá policial. Habíamos ido a hacer una gestión acá por ordenanza y todo, y nunca, nunca se pudo hacer. Pusieron un destacamento acá, móvil acá en el cementerio, lo cerraron. Por disposición del gobierno de seguridad, lo cerraron. Y después nunca más.